Hoy nos encontramos con los candidatos a consejero constitucional acá en la ciudad de Los Ángeles y pertenecen al partido republicano. Primeramente estamos acá con el señor Carlos Órdenes, ¿cierto? Y la señorita es... Claudia Ortega. Claudia Ortega y... Aldo Sangüesa. Aldo Sangüesa. Bueno, vamos a partir con Carlos Órdenes para que nos comente cuáles son las propuestas de reforma que harían en esta campaña que se viene para la constituyente. Oye, muchas gracias. Yo creo que quiero destacar tres cosas para que sea breve esto. Lo primero, que nosotros somos personas que tenemos los pies bien puestos en la tierra. Lo segundo, es que nosotros vamos a velar porque no se cometan los errores que cometieron en el proceso anterior. Y lo tercero, que en todo nuestro corazón, pelear por sus libertades. Pueden volver a caminar tranquilos por las calles, porque puedan elegir dónde se educar a sus hijos. Y pueden tener mejoras que puedan involucrar un bienestar para todos los chilenos. Esto es de todo corazón. Mi nombre es Carlos Órdenes. A sus órdenes. Perfecto. Bueno, también con Claudia también. Cuéntanos un poquito de cuál es tu propuesta, la que te están presentando ustedes, sobre todo como candidata. Bueno, nosotros queremos devolver las serpesas que ha perdido el país, la seguridad, como decía Carlos, las libertades que hoy día están, que en el proceso pasado estuvieron en juego. Seguir... Seguir contribuyendo al país, queremos que crezca y para eso es importante, como decía, la seguridad, las libertades y recuperar el control de Chile que se ha perdido durante todo este tiempo. Reponernos de todos los golpes y para eso hay un super equipo en la región del Bido Bido, que lo conforman Carlos, Aldo y Patricia Spérez. Así que esperamos que se puedan informar sobre nosotros los candidatos y tengan la mejor elección en el 27 de mayo. Perfecto. Bueno, también tenemos acá a nuestro amigo que también se va a presentar. Sí, Aldo Sangüesa, oriundo de Coronel, pero que también tengo el privilegio de conocer gran parte de las 33 comunas de la región. Claramente que uno de los desafíos que tenemos en este proceso es poder darle certeza a las personas, poder darle la seguridad de que las personas que van a estar detrás de esto y que están postulando a lo largo y ancho del país, todos los 72 republicanos vamos a dar lo mejor de sí para poder dar una tranquilidad de que vamos a velar por el futuro de nuestro país. Así que en ese sentido muy feliz de estar participando acá en la zona, en la provincia de Bido Bido, en Los Ángeles y alrededores y dando a conocer las propuestas de los republicanos en este proceso. Gracias. Bien amigos de Provincial TV, hoy en esta importante presentación, y esta es solamente la presentación amigos, le dejamos ya invitado para la futura, se vienen entrevistas de más de fondo donde vamos a abordar diversos temas, temas de seguridad, temas de lo que tiene que ver con la necesidad económica del país en general y las reformas también que se vienen para Chile. Así que con estos tremendos profesionales, obviamente que están 100% respaldados por el Partido Republicano y también por el señor José Antonio Kast, que también está apoyando muchísimo esto y el apoyo de la comunidad. Así que vamos a estar conversando posteriormente con más entrevistas, así que le dejamos el cordialmente invitado en este su canal Provincial TV. Muchas gracias.